En otros temas, el mundo del cine despide a uno de sus villanos favoritos. Esto con la muerte del actor británico Ray Prose, quien le dio vida a Darth Vader, la trilogía original de La Guerra de las Galaxias. Prose, que antes de pasarse al mundo del cine había sido físico-culturista en la ciudad inglesa de Bristol, también llegó a ser condecorado como un miembro del imperio británico por su papel en el Green Cross Codeman, que promovía la seguridad vial en las carreteras del país. Prose falleció a los 85 años de edad. Su agente reveló la noticia con un mensaje que decía que la fuerza esté con él siempre. Descanse en paz, Dave Prose.